Estamos todos destrozados, digamos, pero lo único que podemos pedir a Dios es una resignación y nos calme este dolor. Sin palabras están quienes conocían a Marco Ávila y a su hijo, no asimilan este dolor. A la vigilia que se efectuó en Gorman Playground en Jackson Heights, Queens, llegaron decenas de personas así como familiares. Colocaron camisetas que utilizaba como jugador de fútbol. Sus compañeros en el campo de juego lo recuerdan como el mejor. Nos veníamos a jugar acá, un muchacho que teníamos una amistad, una hermandad entre todos los que están aquí. Un muchacho bien, fuera de serie, con su hijo que siempre estaba a su lado. A la esposa se le vio llegar muy afectada así como a su hija. Y es que el pasado sábado mientras estaban en el campamento de Oakland Valley, con la familia Marco Ávila de 46 años y su hijo Marcos Ávila de 9 años, ecuatorianos, murieron ahogados en el río Never Sink. Fuimos como hermanos, digamos, Dios lo llamó y le tocó irse, digamos, con su hijo. Él fue un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. Su hijo practicaba rafting con un sobrino de 16 años y cuando llegaban a la orilla del río, la balsa se volcó. Y es ahí cuando el padre sale corriendo en su auxilio. Él de 16 logró ser sacado y se salvó. En el lugar se encontraban su esposa y una hija. Siempre estábamos en todos los lados juntos. Una persona bella, el hijo del cariñoso, la esposa también súper cariñosa. El hecho ocurrió el pasado sábado, pero no fue hasta este lunes que autoridades del estado de Nueva York localizaron a los cuerpos tras una intensa búsqueda. Una buena persona, siempre familiar, andar con su mujer y sus dos, la niña y el niño, porque siempre, siempre los veía aquí en el lobby. Gracias. 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 Gracias.